hola amigos bienvenidos una vez más a nuestra hora de hornear en el episodio de hoy te voy a enseñar a hacer galletas para cortar con técnicas ideales para que queden perfectas y listas para decorar ya te enseñé a hacer las galletas con prensa pero ahora te voy a enseñar a hacer estas con ligeras variaciones recuerda siempre hacer el mise en place y que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para que podamos hacerlo más rápido el primer paso luego del mise en place es cremar la mantequilla con el azúcar el procedimiento es muy similar al de las galletas con prensa pero con ciertas variaciones así que vamos a cremar todo esto a velocidad media en tu batidora y recuerda que puedes sustituir el azúcar por azúcar glass o impalpable y no se te olvide que la receta la vas a encontrar en la caja de descripción en la parte de abajo una vez la mantequilla y el azúcar se hayan suavizado vamos a añadir el huevo y dejamos batir por unos minutos más hasta que esta crema pues tome un poco más de aire y se suaviza un poco más y llegó el momento de darle sabor esta vez estoy utilizando aceite de naranja esto le da un toque a sabor bien natural este aceite es extraído de forma natural pero bien puedes utilizar ralladura de naranja bien finita o la esencia que más te guste y mezclamos la sal con la harina estos son los únicos polvos que estaremos usando en esta receta no utilizaremos ningún agente leudante para que nuestras galletas mantengan la misma forma y podamos decorar mejor y sólo la diferencia entre esta galleta y la galleta de prensa es que en este caso estamos utilizando un poquito más de harina para darle más consistencia a la masa pero el resto del procedimiento es el mismo en la elaboración de la masa bien puedes sustituir la esencia por tu esencia favorita y la integración en este caso de los polvos es del mismo modo estaremos integrando solamente hasta que veamos que la mayoría de la harina se ha mezclado con el resto de la crema recuerda no sobremezclar para no activar el gluten y que no tengamos esta masa un poco gomosa el resto del polvo que veamos lo vamos a integrar con la mano solamente integrar presionando sin amasar si deseas recibir esta receta directamente en tu correo electrónico recuerda suscribirte a nuestra comunidad estaremos dejando el link en la caja de descripción para que te suscribas y puedas recibir esta y todas las recetas que estemos publicando directamente en tu correo y puedas archivarlas integra toda la harina a la masa y ahora vamos a llevarla al refrigerador por espacio de una hora puedes hacerlo directamente en el bol pero para mejor manejo y para que se enfríe mucho más rápido te recomiendo hacerlo de esta forma llevamos a la nevera por una hora y ya estaremos listos para estirar este esta masa y hacer nuestras galletas una vez pasado el tiempo vamos a tomar una porción de la masa y vamos a comenzar a desmenuzar la de esta forma podremos volverla a compactar y será más fácil para estirar con el rodillo uno de los trucos que yo aplico para evitar que se reseque la masa es no estirar sobre una cama de harina sino entre dos papeles encerados o parafinados colocamos uno en el mesón la masa y luego tapamos con el siguiente papel encerado comienza a estirar con un rodillo buscando siempre hacer una presión pareja y constante gira la masa levanta el papel cuantas veces sea necesario y sigues estirando con tu rodillo asegúrate de dejar un buen grosor de la masa ni muy gruesa ni muy fina sobre todo si va a ser para decorar con glas o fondant mi recomendación es entre 8 a 10 milímetros si vas a hacer galletas que no vas a decorar simplemente para degustar en una merienda puedes hacerlas más finitas pasa tu mano de un lado a otro para que sientas que tan parejo está y cuando ya veas que está listo pues comienza a cortar presiona bien hacia el mesón y gira un poco tu cortador antes de levantar para cerciorarte que esté bien cortado por todos lados el truco para que la galleta no se desforme en este punto es que la masa esté fría si no está fría al momento de levantarla y pasarla a la placa pues va a comenzar a desformarse pero fíjate cómo puedo levantar los restos de la masa de una forma que no desforme las mismas galletas y esto es porque la masa está fría ahora simplemente coloca en una placa o bandeja para hornear puedes usarla sin grasa o con un papel encerado o parafinado asegúrate de quitar las imperfecciones así como estés colocando la galleta en tu bandeja así se van a hornear no van a crecer y si tiene alguna imperfección así mismo se horneará así que busca que en este momento luzcan perfectas asegúrate que tu horno esté precalentado a 300 grados fahrenheit o 150 grados centígrados y hornea de 10 a 15 minutos dependiendo del grosor y el tamaño de tu galleta cuando sabes que está lista cuando se ha dorado ligeramente en las orillas despégalas de tu bandeja inmediatamente salgan del horno o pásalas a una rejilla para que se enfríen mucho más rápido y aquí están listas nuestras galletas perfectas para decorar ahora prepáralas y atento porque pronto estaremos trabajando con estas galletas y te enseñaré a decorarlas gracias por suscribirte a nuestro canal hora de hornear yo soy Rosibel Marí y espero seguir dándote más vídeos paso a paso como este recuerda que tenemos una cita el miércoles a las 2 de la tarde donde estaré hablando más sobre estas galletas nos vemos en la próxima, chao